...de velocidad, el refuerzo del transporte público, la red de ciclovías y ciclocarriles y el fortalecimiento del uso de la bicicleta, el trabajo que estamos haciendo junto con el acompañamiento del Consejo Municipal para el proyecto que vamos a poner en marcha de este año, de la extensión de la mancha de estacionamiento medido. En definitiva, varias políticas que vinieron para quedarse y este conductor designado de este programa es parte de eso. Todavía nos queda gente que dentro de la población de la ciudad le cuesta entender, es lógico. Los países desarrollados lo han construido muchos años. Yo tuve la oportunidad de estar hace tres años atrás, dos años y medio atrás, en el Centro de Movilidad de Barcelona y hablando con el responsable de todo lo que es la movilidad en Barcelona, que es un ejemplo en este trabajo y ellos me hablaban de 20 años para generar cultura, de 20 años de trabajo constante que tenía que ver con una batería de políticas que es la que nosotros estamos tratando de llevar adelante, ¿no? Para que lo que es primero control se transforme en cultura. Hoy uno dice que hace tres años atrás, cuando empezamos fuerte con la campaña de control de cinturón y de casco, tal vez era una molestia ponerse el casco, sobre todo en verano y ponerse el cinturón también, no era una costumbre. Hoy, sin embargo, yo encuentro mucha gente que ya no puede salir sin el casco y sin el cinturón porque siente que hay algo que le está faltando. Siente que hay parte de la protección que tiene que llevar que le está faltando. Eso es de a poquito ir generando cultura. En algún momento aspiro a que los controles de este tipo de cosas no estén más. Y hay un dato muy importante que charlábamos con Fernando hace un tiempo atrás, que ha disminuido notablemente las multas por el uso del cinturón y de casco. Y esto también es un dato importante, porque lo que en principio se nos recriminaba como recaudatorio, baja y a nosotros nos pone realmente muy contentos que baje. Bueno, hay que seguir trabajando todavía sobre un núcleo de gente joven, de pibes que, bueno, siempre está la invulnerabilidad de la vida que siente el joven en una determinada edad y eso también tiene un trabajo de concientización, coordinación con otros actores que den el mensaje y que no seamos solo nosotros. Por eso me parece que la participación de los jóvenes también acá tiene que ver con eso. En definitiva, ir encontrando creativamente alternativas para seguir fortaleciendo una política de tránsito que vino para quedarse en la ciudad. Y es bueno también recibir a aquellos que vuelven de vacaciones de algunos lugares en donde nos dicen, mirá vos, en este lugar no pasaba esto y la gente andaba sin control de casco, sin control de cinturón y nosotros sentíamos como que éramos extraños en ese lugar. Bueno, eso también nos llena de satisfacción y nos pone nuevamente a la vanguardia de otro de los temas. Así que en definitiva es parte de esa política, es parte de esa idea, es parte de seguir fortaleciendo un tema que lamentablemente se lleva muchas vidas anualmente y se lleva muchos accidentados que aunque no pierdan la vida también es lo oculto de esto, ¿no? y que genera tremendo dolor en muchas familias y un enorme gasto, enorme gasto también al Estado porque lamentablemente mucha gente queda con capacidades diferentes, ¿no? Queda lamentablemente en situaciones muy complejas de movilidad y a veces con problemas también cerebrales. Es parte de eso, es proteger la vida, es seguir trabajando por lo que entendemos nosotros, la ciudad tiene como único camino para el ordenamiento del tránsito y la movilidad y agradecerles nuevamente porque este programa es muy interesante porque fundamentalmente se pone allí en el nudo donde está la problemática que es a la noche, donde está la joda, donde están los boliches, donde están los pibes y donde por ahí la responsabilidad es lo que va quedando.